El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, llamó a todos los sectores del estado a evitar la generación de pánico, permanecer con tranquilidad e informarse a través de los canales oficiales sobre la prevención y mitigación de una posible emergencia por el COVID-19, al tiempo que convocó al sector público a difundir con transparencia todo lo relacionado el protocolo de sanidad y, sobre todo, orientar a la población para adaptarse a las medidas que se exige en estos momentos a nivel global, aunque Quintana Roo se mantiene como un destino seguro sin casos confirmados de coronavirus. Al encabezar el informe técnico operativo para el diagnóstico y evaluación inicial para la prevención y mitigación de una posible emergencia por el COVID-19, Carlos Joaquín indicó que seguramente vamos a seguir escuchando noticias del tema, pero es necesario no espantarse. Tomarlo con tranquilidad, hablar con transparencia de las acciones que se están llevando a cabo y, sobre todo, de cómo convivir con esta situación que a Quintana Roo le afecta de manera directa, pues recibe miles de turistas de varias partes del mundo. En la reunión a la que judieron empresarios, hoteleros y cónsules de varias naciones, el gobernador precisó que no hay cancelaciones de vuelos a Quintana Roo, tampoco de cruceros. No hay situaciones que nos obliguen a la cancelación de eventos o reuniones programados para los próximos meses, pero es muy importante, añadió, que tomemos las precauciones para mantener al Estado como destino seguro. Según análisis que comunicó el gobernador en el marco de esta reunión, donde también dio a conocer que la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como una pandemia. El virus es menos frecuente que se propaga en climas cálidos y húmedos. En el informe se destacó que Quintana Roo cuenta con un laboratorio nivel 2 para trabajar agentes patógenos como el COVID-19, el cual está certificado a nivel nacional para asegurar la calidad de los procesos en las muestras que recibe.